Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. En este 34º domingo del tiempo ordinario, celebramos a Jesucristo, Rey del Universo, cuyo poder es grande en el cielo y en la tierra. Con esta fiesta culmina ya el tiempo ordinario. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Soberano de los reyes eres tú, y digno de todo olor. La iglesia te proclama su Señor, y se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. Exaltamos al Rey, y ese Rey es Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la solemnidad de Cristo Rey. Estamos cerrando el año litúrgico. Hoy celebramos que así como cierra el año, también cerrará la historia. La historia cerrará con la recapitulación en Cristo de todas las cosas, en donde Cristo será Rey de todo, en el cielo y en el universo entero. Vamos a dar gracias al Señor por esta celebración, que nos ayude a exaltar a Cristo, Rey del universo, ya aquí en esta tierra, con nuestro diario vivir. También nos unimos a toda la iglesia arquidiocesana, que camina, que ha caminado y que camina, y que celebra la caminata a un paso por mi familia, en donde pedimos a toda la sociedad para que se defiendan los valores de la familia, para que Cristo pueda reinar en cada una de nuestras familias. Así que vamos a unirnos en oración a todo ese espíritu de deseo de defensa de la familia y de sus valores cristianos en medio de ella. Vamos entonces primeramente a entrar en nosotros mismos y a reconocer delante de Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que te serán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, el Rey del Universo. Haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Los sentimientos del buen pastor que anuncia Ezequiel se muestran en su atención al bien de su rebaño y al seguimiento que él les da, especialmente a las ovejas más necesitadas, pues él está dispuesto a hacer lo necesario para llevarlas al rebaño y a juzgar con justicia. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apaciguaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas. A las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor. Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Y a la mano, Señor. Cantemos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El apóstol Pablo plantea la primacía de Jesucristo, sobre todo, vencedor del pecado y de la muerte. A quien el Padre ha sometido todo bajo sus pies. Pero al final, el mismo Cristo, con el universo entero, se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. Una vez aniquilado, todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. Jesús nos promete que el camino para participar en su gloria eterna es tener sus sentimientos que nos lleva a compartir con los más necesitados, comprendiendo y haciendo nuestras las necesidades de los más necesitados. Y así podemos mostrar que Jesucristo es nuestro Rey. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando vengan su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan todos, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy cerramos lo que se llama el año litúrgico. El año litúrgico es una especie como de breve historia de la salvación. En un año está resumido todo lo que ha sido el caminar de la historia, desde el Adviento, que fue cuando el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías, por siglos y por siglos, finalmente vendrá la Navidad, vendrá el nacimiento del Señor, vendrá el ministerio público, Él morirá en la cruz, resucitará, y derramará el Espíritu Santo sobre sus discípulos, y ellos darán testimonio hasta el fin del mundo. Esto es el año litúrgico que cierra hoy, con la conciencia de que nosotros, los cristianos, creemos, aquello de la Carta a los Efesios, que es el plan de Dios, recapitular todas las cosas en Cristo, para que todas se encuentren en Cristo, su cabeza, su señorío. Esta capacidad de ver la historia como, el fin de la historia como una planificación, plenamente Cristo en toda la historia, en todos nosotros, en todo. Cristo sometiendo todo en todo para entregárselo al Padre, para que finalmente aquello que el pecado había desatado, pudiese ser completamente, completamente desactivado en la historia. Ese es bellísimo, este concepto de la historia, y esta celebración de hoy, que celebramos a Cristo Rey del Universo. Cuando celebramos a Cristo Rey del Universo, no es solamente Rey del Universo, tenemos que colaborar nosotros para esto. Cristo no está reinando allá arriba solo, está esperando que sus discípulos trabajen para la construcción del Reino de Dios, y que el Reino de Dios sea un Reino en donde reine Dios, en donde Cristo Jesús sea el Rey. Pero eso, el Reino de Dios es el lugar en donde, cuando vamos evangelizando, y vamos santificando el mundo, estamos haciendo que entre nosotros, cada vez más, seamos los que le vamos dando espacio al Rey del Universo, para que sea Rey en nuestras vidas, para que sea Rey en nuestras familias, para que sea Rey en nuestras comunidades, para que sea Rey en la sociedad entera, y en el mundo, y en el Universo. Él es por quien todo fue hecho. Aquí estamos viendo, así como antes de la venida de Cristo, esa visión cósmica de Cristo, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Esa visión cósmica, que desapareció en el momento en que Él aterriza y se hace ser humano, Él se encarna en la humanidad, y todo este caminar de Dios, de Dios a través de Jesucristo en la realidad, que después derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos cuando se va, para que ellos sigan caminando, conforme al caminar de Dios, y puedan prolongar la misión de Jesucristo, toda esta realidad terrena, se vuelve a convertir en cósmica, cuando uno comienza a reflexionar sobre el fin del Universo, y pensar que Cristo, que ese por quien todas las cosas fueron hechas, Él se las va a presentar todas, una vez todas llenas de Cristo, se las va a presentar al Padre, y en ello entonces Cristo va a ser el Rey por toda la eternidad del Universo entero, incluidos todos nosotros. Esto es hermoso, es una visión bellísima de quién es Cristo, que me imagino que cuando lo veían los fariseos en la tierra, les debía dar mucho trabajo pensar en todo eso. O sea, uno de nosotros también, créanmelo, si nosotros hubiésemos vivido en la época de Jesús, y alguien nos da esa explicación que acabo de dar, de que por Él fueron hechas todas las cosas, y uno ve y dice, ese, porque uno no se imagina que un hombre, un ser humano, es el que va a hacer eso. El problema aquí viene, el problema de la encarnación, entender quién fue el que se encarnó en Belén, que estamos próximos a celebrar, cuando hayamos pasado todas estas semanas de Adviento, preparando la venida del Señor. ¿Quién es el que ha venido? Y por eso, hoy celebramos a quién se le entrega el universo entero. Hoy celebramos que a Cristo, a aquel que nació en Belén, viniendo de donde viene, y que fue de donde venía el Padre, de donde Él venía, ahora va a presentarnos a nosotros también allí. Cristo, Rey del Universo. Y todo esto en la teoría está muy bien, pero en la práctica, todo este reino de Dios se construye a través de muchos gestos, gestos de amor, gestos de justicia, gestos de solidaridad. Es lo único que salvará al mundo. El mundo lo salva a Cristo, y todos los discípulos que sean capaces de amar como Él. Por eso estamos llamados a ser testigos. ¿Por qué? Porque cada gesto nuestro construye, y cada gesto mal hecho destruye. Y estamos llamados a ser los constructores de una nueva humanidad, de una nueva humanidad que sea capaz de generar y producir, que el reino de Dios se abra paso aquí en la tierra. Estamos llamados nosotros a descubrir esa fuerza de Cristo en el interior, a nivel personal, pero a nivel también familiar. Por eso es bella la caminata, un paso por mi familia, que lleva varios años, en donde los cristianos le pedimos a la sociedad, a los que todavía no se han incorporado, que se incorporen para que trabajemos, para que los valores puedan ser los que sustenten la vida de la familia. La familia, la familia está siendo atacada duramente. La familia que es la base de la sociedad, la base y el sustento. Sin familias no hay sociedad. Sin familias vamos a construir una especie de sustrato humano extraño. Todos nosotros venimos de un papá y de una mamá. Y si ese papá y esa mamá viven juntos para tener al hijo, eso es familia. Y el día que eso desaparezca, y que el hijo pudiese ser el producto de un laboratorio, o que de repente puedan adoptar, y que por más que uno quiera buscar la vuelta a que personas del mismo sexo puedan adoptar, óigame, las personas nacen de un hombre con una mujer. Así lo dispuso Dios. Y Dios piensa y entiende, y hasta los psiquiatras están de acuerdo. Todos los seres humanos que han nacido de un hombre y de una mujer, necesitan a ese hombre y esa mujer presentes ahí, para poder crecer sanamente. Y eso es la familia. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para que nuestras familias puedan ser defendidas. Hoy día se ataca, se ridiculiza, se ridiculiza la fidelidad, se ridiculiza la pureza en los jóvenes, se ridiculizan muchas cosas. Hoy día los valores más sublimes de la sociedad están siendo ridiculizados en los medios de comunicación, en los programas, en las películas, y en los documentales. Hoy día la sociedad se cree tan autosuficiente que cree que puede prescindir de ese núcleo humano tan importante que es el de la familia. Y por eso marchamos pidiendo cuidado con estar destruyéndonos a nosotros mismos, porque si destruimos a la familia, no destruimos a nosotros mismos. Estamos destruyendo nuestra civilización, nuestra humanidad, nuestra sociedad. Y nuestra sociedad se volverá inhumana, se volverá enferma, se destruirá en sí mismo. Por eso nosotros creemos en la familia, y por eso la defendemos, y pedimos que Cristo venga a habitar en las familias, y que siga siendo el papá y la mamá con los hijos, viviendo en Cristo, puedan ser el modelo para poder entender y darle a entender a la sociedad cómo es que se debe vivir, en qué manera se puede vivir de manera creativa. No es buscando dinero, no es ahorrando, no es teniendo la menor cantidad de hijos, tratando de tener la mayor cantidad de dinero, ahorrándose gastos, como si los hijos fueran un problema, como si los hijos fueran un problema para la familia. Siempre han sido y serán una bendición. Por eso la familia va a decirle siempre no al aborto. No al aborto, no hay condición en la cual el aborto pueda ser admisible. Normalmente el aborto viene en una búsqueda de soluciones cómodas, ante responsabilidades que tenemos. Y así no es como se solucionan las cosas. Tampoco puede ser a través de una vida, de un vínculo entre el hombre y la mujer, que sean inseguros, sino a ver y a probar, en un afán de ver si funcionamos, para ver si nos quedamos o no. No es así. Así no fue. El amor es estable, y el amor está hecho para ser permanente y estable. Dios es amor. Y Dios nos creó para amar, para ser fieles. Y no podemos comenzar a inventar con aquello que ha sido y es el plan de Dios, con el cual Dios entiende que es como mejor nos realizamos. Por eso a lo largo del día la arquidiócesis marcha, marcha para decir, defendamos la familia, defendamos la sociedad. Nos estamos autodestruyendo si seguimos atacando a la familia, si seguimos ridiculizando sus valores. Créanmelo, los hijos de papá y de mamá que están siendo criados por ellos son los primeros que agradecen, son los primeros que dan gracias, son los primeros que se sienten orgullosos de poder tener una familia. Todo lo demás viene de heridas y de problemas. Incluso cuando hay, en el caso de un servidor, el papá murió a temprana edad, los hijos teníamos 12, 14, 16 años, eso no es lo natural. Tuvimos que seguir adelante y Dios es capaz de bendecir las situaciones que son hirientes en la familia y nos ayuda a seguir adelante. Pero no es así el plan. El plan es que estemos juntos. El plan es que nos amemos y que nos ayudemos y que aprendamos en familia a vivir en sociedad. Porque si yo aprendo a tratar a los demás como yo trato en casa, a los míos, entonces la sociedad cambiará radicalmente. Por eso tenemos que defender, esta sociedad tenemos que defender una educación sexual sana que ayuda a respetar las etapas, el crecimiento, el respeto, la pureza, la continencia. Todos esos son valores válidos. No podemos tirarlos todos a la basura ahora como si fueran valores que fueron en un pasado y que ahora no lo son. Jamás en la vida no será así ni es así. Seguirán siendo propuestas, son propuestas y son las propuestas que ayudan a la persona a entrar en la sociedad con todas las herramientas necesarias para ser un cristiano, una persona sana, una persona capaz de aportar en la sociedad. Cristo es el Rey. Ahora, yo tengo que preguntarme si Cristo es el Rey de mi vida. El Rey de mi vida quiere decir que Él es el que toma decisiones. No decisiones en cuanto a mi naturaleza. Yo no elijo ser alto o ser bajito. Eso es la naturaleza. Pero yo sí elijo ser bueno o no ser bueno. Yo sí elijo ser justo o ser injusto. Yo sí elijo, opto por el pecado o por la gracia. Yo soy el que soy capaz de decidir por la bendición o por la maldición. Y soy yo el que tengo que aprender a decidir. Y para esto, tengo que hacer a Cristo Rey para que mis decisiones sean de bendición, sean de fortaleza, sean de camino constructivo. Yo tengo que hacer a Jesús, el Señor de mi vida, que esto quiere, en una sociedad en la que educamos a las personas con prepotencia, de queremos una especie como de egoísmo y egocentrismo, en donde las decisiones las queremos tomar nosotros. Es muy difícil que alguien diga, no, yo no voy a decidir nada, voy a dejar que las decisiones fundamentales las voy a tomar con Cristo Jesús. Y Él va a ser el que va a ir decidiendo en mí y me va a ayudar. Y confío en que Él me ayude. Quien actúa así, ya está creciendo en esta capacidad que tiene de saber que no todos lo sabemos nosotros. No todo nuestro destino es capaz de realizarse de realizarse a fuerza de nuestros propios esfuerzos. No es así. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos al Señor. Tú, yo, todos necesitamos que Cristo Jesús venga a nuestras vidas y nos lleve, nos conduzca. Él es el buen pastor. Qué bella es la imagen del juicio final, en donde nos presenta a nosotros a un pastor que separa a las ovejas de las cabras. Eso no quiere decir que las cabras sean buenas o malas, es un ejemplo. Pero aquí nos está diciendo a nosotros que los justos y los injustos serán cosas diferentes al final. En la historia, todos parecemos iguales, pero no todos buscamos servir a Cristo. Unos buscamos servir a Cristo y otros no buscamos servir a Cristo. Unos somos sensibles ante los pequeñuelos de Dios, otros no somos sensibles ante los pequeñuelos de Dios. Y a Dios, independientemente de esto que hemos dicho, que es el por quien todo fue hecho y que es el Rey del Universo, no se le escapa, oigan lo que voy a decir, no se le escapa un solo gesto nuestro de amor, ni un solo gesto de solidaridad, ni un plato de comida dado por amor, es capaz de dejar de pasarse por alto, es capaz de pasarse por alto por Cristo. Cristo contabiliza, porque cada vez que tenemos un gesto de amor con un hermano y de solidaridad, es a Cristo mismo que se lo hacemos. El mismo Cristo dice, y debe experimentar un gran gozo cuando un hermano suyo es capaz de vestir al otro, cuando un hermano suyo es capaz de darle de comer al otro, cuando un hermano suyo le da de beber al otro que tiene sed, porque es cuando un discípulo se convierte en verdadero discípulo. ¿Cuándo nos convertimos en verdaderos discípulos? Cuando somos capaces de descubrir a Cristo en nuestros hermanos. Es entonces cuando somos verdaderamente discípulos de Cristo. Mientras no podemos hacer esto, todavía no nos podemos llamar discípulos de Cristo. ¿Y qué pasará? Bueno, así como dije, que no se le escapa ningún gesto de solidaridad, tampoco se le escapa ningún gesto de infialdad, ningún gesto de desprecio. Y por eso en el juicio final quedará pendiente también cuando dije, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Por qué? Porque eso me dolió. Porque lo que dejaron de hacer a uno de mis pequeños ustedes, a mí me lo dejaron de hacer. Entonces, a él no se le escapa. ¿Por qué? Porque él está presente misteriosamente en nuestros hermanos. Y dejar de hacérselo a los hermanos es dejar de hacérselo a Cristo. Y créanmelo, esto es peligroso, tenemos que alertarnos, tenemos que pedir al Señor que nos dé una voz de alerta para poder estar despiertos ante esa realidad. Porque se nos escapa fácilmente. Con una facilidad espantosa nos podemos volver indiferentes. Con una facilidad espantosa ante alguien que tiene necesidad podemos salirle con una excusa de las más estrafalarias. no que no tengo teniendo aquí. No que esté, pero no es verdad. A veces hasta mentimos. Y eso se le puede escapar al que necesita, pero no a Cristo que está presente en él. Es importante entender esto. Porque es así como tiene que vivirse la vida para que verdaderamente Cristo, Rey y su reino se vayan haciendo presente en esta tierra. Esta tierra necesita de discípulos de Cristo. Este mundo necesita de hombres solidarios y mujeres solidarias capaces de encontrar a Cristo en el hermano. Y por esto cuando estamos cerrando el año es un tiempo para reflexionar bien. Es un tiempo para decir ¿cuál es el balance de cómo he tratado a Cristo? Porque créanme una cosa si nos trajeran una película con el año diciendo aquí alguien, un ángel viniera donde ti y te dice aquí tengo el balance. ¿Quieres verlo? Muchos de nosotros se nos encogería un poco el corazón. Tendríamos miedo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros cacareamos los gestos de solidaridad se nos pasan y son muchos los gestos que a veces ni cuenta sin habernos dado cuenta dado cuenta nosotros nosotros hemos multiplicado los gestos de insolidaridad. Por esto si el ángel nos presentara ese libro con temor con temblor tendríamos que abrir ese libro y tendríamos que revisar. Bien, no hace falta el ángel hace falta solamente que venga el día de Cristo Rey del Universo. No hace falta pasar por esa angustia pero hace falta que tú entres en ti mismo para que descubras para que te preguntes para que te interrogues y si haces una investigación seria en ti mismo para que te superes y para que podamos descubrir que podemos ser mejores y que solamente siendo mejores podemos hacer un mundo mejor. Solamente transformando nuestra vida podremos hacer que nuestro mundo brille con la luz de Cristo. Cristo Rey del Universo solamente valdrá cuando nuestra boca que lo proclama lo ratifica con nuestras acciones diarias de solidaridad con nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca y nos bendiga en nuestro diario vivir para que podamos al final de nuestra vida demostrar que somos de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos estamos ahora unidos a toda la iglesia ponernos de pie y a profesar nuestra fe junto con todos los hermanos en el mundo entero que tienen fe diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en el grado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de conciudidad padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para anunciar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de vida que procede del Padre y del Hijo que como el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Hermanos dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Por los jefes de los estados y los que ostentan el poder legislativo y ejecutivo de todas las naciones para que hagan de nuestro mundo un lugar de paz donde reine el bien común roguemos al Señor Te rogamos Por aquellos que tienen poder económico o tecnológico por los científicos de todo el mundo para que siempre pongan al hombre en el centro de sus preocupaciones roguemos al Señor Te rogamos Por los enfermos Por los enfermos los débiles por cuantos sufren bajo el poder del mal para que se vean liberados por el influjo del reino de Dios y su justicia roguemos al Señor Te rogamos Por los que celebramos religiosamente esta fiesta para que dominando nuestras pasiones y egoísmo no admitamos en nuestra vida otro poder que el de Cristo roguemos al Señor Te rogamos Pidamos por todos los presentes y por todos los televidentes para que nos transformemos en agentes de solidaridad para que expandamos el reino en los cielos a fuerza de muchos gestos de amor y de solidaridad en el mundo roguemos al Señor Te rogamos Oh Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que por fe te pedimos porque Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Te presentamos la vida Señor vida del pueblo de fiesta y dolor campo y desierto vida y silencio te presentamos Señor campo y desierto vida y silencio te presentamos Señor le presentamos la vida Señor el pan y el vino en tu mesa estarán pan compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre será pan compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre será te presentamos la vida Señor te presentamos la vida Señor vida del pueblo de fiesta y dolor campo y desierto vida y silencio te presentamos Señor campo y desierto vida y silencio te presentamos Señor te presentamos la vida Señor el pan y el vino en tu mesa estarán pan compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre será tu cuerpo y sangre será tu cuerpo y sangre será oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que en mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso amén te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres pidiéndote humildemente que tu hijo conceda a todos los pueblos el don de la paz y la unidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu único hijo nuestro Señor Jesucristo ungiéndolo con óleo de alegría para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo su poder la creación entera entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y de la vida el reino de la santidad y de la gracia el reino de la justicia el amor y la paz por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomáte y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomáte y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te invito a Dios, 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 te invito a Dios. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús presente, el Rey del Universo, en su cuerpo y su sangre misteriosamente está presente en este altar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo glorioso, día en que celebramos la soberanía universal de Cristo. Con el Papa Francisco, con nuestro exobispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza, en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia a todos nosotros, y así junto a María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, juntos digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Tense fraternalmente la paz. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Él. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Señor, Él es el Rey del Universo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dicioso a nosotros los invitados a esta mesa. Señor, tú no soy digno de quien estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Sacramento adorable y divino, verbo santo, delicia de Dios. Para hallar la salud y la vida, levantamos a ti nuestra voz. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. De rodillas cantemos al triunfo y la gloria del Dios del amor. Que bajó por salvar a los hombres, hasta el pecho del más pecador. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Sí, Señor, en este momento queremos darte gracias por este banquete que hemos recibido. Gracias, Señor, porque Tú que eres Rey, te recibimos con alegría en este pan de vida. Te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean capaces siempre de darte espacio a Ti, para que podamos siempre ser dóciles a Tu reinado en nosotros. Que Tú seas el Rey en nuestras vidas, que seas el Rey en nuestras familias. Bendice a todas y cada una de las familias, bendice esa actividad del arquidiócesis en la que se marcha defendiendo los valores de la familia, la familia en sí, para que podamos descubrir siempre ese valor en nosotros y podamos protegerlo y custodiarlo. Para que nuestra sociedad sea la sociedad que Dios quiere. Bendice, Señor, a nuestro país. Fortalece las instituciones. Y sobre todo en ellas, que Tu reinado venga a acompañar y fortalecer para que aquí, siempre en nuestra vida y en nuestra sociedad, se puedan implantar la justicia y la paz. Amén. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, por todos los televidentes que se han unido a esta celebración. Vamos a pedir que en este fin de año podamos hacer revisión, podamos evaluar y podamos, sobre todo, hacer que nuestro corazón se pueda parecer más al del Rey del Universo, para que en la sociedad pueda rellenar Cristo a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Cristo es el cielo en la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. 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 Solo hay un Dios en las naciones. Solo un Señor y Rey. No hay salvación.